Bueno wey, miren lo que tengo hoy ¡Buenos días, Norteamérica! ¿Cómo estás, Juan? Mira pues ¿Juan? 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 ¿Hola? Hola, buenas tardes ¡Buenos días! ¡Juan! 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 ¡Buenos días! A ver Estaba haciendo la historia Ya la hice, chat Vayan a ver mi historia Es muy moderna la historia, la verdad Dejé swipe up muchas veces No ¡No, amigo! Voy a llorar, dijo ¡Buenos días, Norteamérica! ¡No puedo creerlo! ¡Extraño a esos cuatro! ¡No! Por mis huevos, hoy grabamos buenos días, Norteamérica ¿Jalas? Yo jalo, Juan Amores Mira, con él, yo precisamente te hablaba a ti Sky Claro ¡Mira pues! ¡Momento! A ver, vamos a ver ¡Uy! ¡Vienen, vienen, 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 vienen! Ni una le dio al cabrón ¡Fuerto! ¡Uy, bye! ¡Buena! Buena De una, el dedero es una verga, mi amor Sí, el chotazo que le metí al cabrón ahí ¿Me viste? Va un coche De casa, Rimael, Zundi Mi pistolón, gracias Pero no ha de ser tan grande Amor, acuérdate que te dije Dejé actualizando Overwatch Nah, pero ¿de cuánto es? Ha de ser como de tres gigas, algo así Ah, sí, ya Sí, está rápido Mucho menos Te digas por los nueve meses Sacaron otra hace rato Sí Verga, Larry nos está uniendo, güey Por el bien Del más chiquito De verdad espero Verga, pobrecito, güey De verdad espero Que no sean pareja Voy a ir que son hermanos Porque los dos tienen las mismas tetas Son hermanos ¡Mira, pues! Pero estos cabrones iban a ser trillizos Y este güey se comió al otro Todos iban a salir de este tamaño Pero este güey se comió a uno Sin pedos Verga, neta Que si son Que si son pareja Y este güey se coge a este Verga, no mames ¿Qué? Son hermanos Voy a decir que son hermanos ¿Va? Son hermanos Son hermanos Son hermanos Son hermanos Son hermanos No mames No mames No mames No mames Y pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Si les gustó Me metí a Warsel Y vi algo muy encagado Aprovechen esto Aprovechen la sub 38 pesitos Solito 38 pesos Aprovechen la sub 38 pesitos Una cantidad Indefinible De niños A comprar eso Es que no son niños Y yo tengo pura gente madura Tienes el ZG Y me roto A ver Vente tú Juan Guarnizo A ver No te veo güey ¿Dónde estás? Ah ya te vi El Juan Inquilador En mi casa Falta Poncho Falta Poncho Te puedo invitar a Poncho Vale, vale Invítalo Perti, gracias amigo Pausó Te arraso los 100 bits Eh, eh ¿Cuánto es 8 más 5? Eh... 13 Ay, ay Entre más de la mamá Más de Crescent Ay, güey ¿Cómo se pone el casting? Hola, hola ¿Te gusta la cerveza? El caso Pues normal Como una barricada normal Nada más que ¿Te gustaría ser besada por mí? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa? C'mon 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 Blizzar Te odio A ver Puedes decirle un juego de mierda No pasa nada amigo Gracias Brandon Gracias Teddy, gracias Deadpool Bueno, sacrifico mi daño Nomás porque dan cajitas Yo también hice lo mismo Hola Dedo, hoy me gradué de high school Me das tu bendición para college Y así poder quedar tu 100 Kelvin en un futuro Ya hiciste lo que el 50% de Twitch no ha hecho Felicidades amigo y suerte Oye Javier, ¿y la vas a acabar algún día o en el Paz? Sí, la voy a hacer en línea No sé si este año comenzó el siguiente O sea, no la vas a hacer O sea, güey, para hacer la línea otra vez Tienen que pasar COVID, eres pendejo Que no sabes o qué Yo te voy a esperar a COVID-2 ¿O qué pedo? ¿Me mandaron una screenshot mis mods? ¡Gira pues! A ver, manden la screenshot ¿Puedo verla? ¿Por Twitter? ¿Alguien? ¿Alguno? Pero mando yo ¡Gira pues! Reducción al precio de Twitch Hola, Erick ¿Cómo que Erick? Pues es que es a mi modo Ah, es que no era tú Y yo dije a la verga Roberto, no estás mintiendo todo este tiempo Y aparte es Sandra Y no mames Erick ¿Qué es tuya? ¡Hola, Ari! ¿Qué pasó? Un saludote Acabo de darme cuenta De que me regalaron una sub Eso, Marlene Y muchas gracias por la suscripción A Ari Gracias por la sub Urcovein Gato Gracias Mike, gracias ¿Están aprovechando? ¿Cuánto le falta? Nada, pero fuera de pedo chat Y esto es un ya A ver Uy, ya se metieron muchos A la Al Discord, ¿eh? Mr. Ferrusca Visa Coffee Dan Espino By Chris Vancouver Juan Guarnizo Catuta Hasvig Natalan Charlitos Dennis Barca Tylus Churro Green Obsesión Pipe TaoGamer Destry Tommy Mario Pugidos El Churches Javier Missandy Oli Roger Alcatraz El Mariana Akim Renox Nefarius El Joss Silver Mariamone Girl of Nox Samueme Rocío GTA Cry Rubinab Aldito Dumb Gamer Budget Y Duxo Hasta el momento se han metido ¿Qué onda, mija? Dile que no y que la respetas, que no sé, güey Lo que se merece una mujer, respeto Dile que la vas a amar toda su vida, no que nomás la quieres para coger Ya sé En Mv3 Para una ruleta Y para quitarle moda a Yuneo, 250 Cállate la timo ahí y va ¿Qué? Tipo... En Estados Unidos se puede ganar 10 dólares En donde está marcado el 2, en esa, no hay nadie inside Ok Ok, Nef, gracias mucho Wow, unos tiros Hijas de perra, que se me matan ¡Mira! Dale, 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 déjame con la ventana de atrás, ahí atrás tiene una ventana Les digo que aquí No, en esta no Ahí sigue, buena Sí, ahí quería No se volteó Planto, planto, planto A la verga, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? La chingada, la chingada Bueno Chingada, su madre Chingada, su madre Muchas gracias Es tu puta madre Ahí va otra No manches, ¿esa cuando salió? ¿Eres legendario? Verga, no es quien de Oriza Ah, a ti, yo pensé que a mí iba a ser verga, ¿no? A ver, a ver, a mí Verga, no salen legendarias Verga, se burló de ti Larry Si eres wilde Hola Hola, vi ¿Por qué Javier quiere beef con la ruta? Ya sé Es un punto de mamisito, pinche Javier Es que ya me abrí mi canal Se llama Hater del Death Hay dos grados la plan Diego Luner Eh, buena idea ¿Cómo? No, es que 15, 15 cajas Voy a abrir, voy a 3 Otra 5, otra 5, otra 5 Ojalá te trague la puta serpiente Ojalá te trague la puta serpiente, mierda De lo que me costaron Mi niño Verga Verga Aquí llegó tu tiburón Yo quiero pelear Sin sumar No me ¡Gracias por ver!